Si alguien duda, que repase los últimos cinco años. El jugador del FC Barcelona, Javier Mascherano, ha salido este martes en defensa del vestuario y ha asegurado que el equipo necesita salir de esta mala racha de resultados con trabajo y confianza. Ha negado que exista una falta de motivación ni relajación alguna y ha recomendado a los que duden del equipo que repasen los últimos cinco años, donde los blaugranas han ganado hasta 14 títulos. Es más fácil analizar 15 días que cinco años. Si alguien tiene dudas de este equipo, que repase los últimos años. Es más fácil vender y lo que vende es el problema. Nosotros no creemos que ahora se nos cae el mundo, todo lo contrario. Esto te hace fuerte y te hace crecer. El éxito te deforma, manifestó en rueda de prensa. Mascherano, claro, como siempre, negó que el equipo se haya cansado de ganar ni que haya cierto grado de relajación. Si en algún lugar hay presión, es aquí. Pierdes dos partidos y parece que se acaba el mundo. Más presión en otro club no hay. Parece que es cuestión de confianza. Llega un momento que las cosas no van como queremos y la confianza empieza a traicionarte un poco. Hay que volver a los cimientos y recuperar la confianza que nos llevó a ganar tantas cosas, argumentó. Entra en www.guiasamarillaspress.es y entérate todo lo que dijo Mascherano.